He sabido que tu vives con otro ¿Cómo es posible que traicioneis a este amor? Que te adoran tanto y tanto con el alma Triste mujer, tú eres como todas En ti creí y por eso me casé Nunca pensé que fueras tan fatal Falza mujer, te has vendido por un beso Que poco vale el amor de contrabando En ti creí Y por eso me casé Nunca pensé Que fueras tan fatal Falza mujer, te has vendido por un beso Que poco vale el amor de contrabando Oh 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 Gracias por ver el video.